Es importante saber qué tono de blanco le va a poner uno a un espacio. La gama de blancos es enorme, ¿verdad? Hay blancos que tiran amarillo, hay otros que tiran a rosado, hay otros que, digamos, son más fríos. Entonces, es importante saber qué tono de blanco le va a poner uno a un espacio, porque el blanco tiza, al final, no se ve bien, ¿verdad? Entonces, es importante saber elegir esa tonalidad de acuerdo también de la arquitectura de la casa y de lo que se quiera lograr con el espacio. Pero entonces, eso es un tema importante a la hora de la selección. Los blancos más buscados, a mí cuando me preguntan, digamos, sin saber cuál es el proyecto, que es, ay, Mari, ¿qué tipo de blanco le puedo poner a la casa? Ahí, entonces, hay uno que va uno muy a la segura, que es uno que se llama Nearly White de Sur, que es un blanco que va con todo, digo yo. O sea, va, ilumina muy lindo el espacio y va con casas clásicas y con casas contemporáneas. Ahora la gente, con casas, digamos, más clásicas, cuando las quiere como renovar un poco, ¿verdad?, y hacer un poco más contemporáneas, siempre tenían ese tono como amarillo. Ahora, con ese blanco y esos tonos de blanco, por lo menos es el primer paso hacia aclarar un poco ese tipo de espacio. Gracias. 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 Gracias.